Bien amigos, pues bueno, seguimos en Morelia, hoy compartiéndoles un poquito de los sagrados alimentos. Espero que, pues el día que tengas la oportunidad de estar en Morelia, vengas y visites el restaurante La Tarasca, que está en plenos portales de lo que viene siendo Morelia, en el mero, 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 mero portales. Y mira lo que pedimos hoy, una rica, una rica arrachera, a la Carlos Flores, eh, con su quesito gratinado. Ay, mira, viene su chilito relleno con quesito, su guarnición de guacamoles, por acá unos nopalitos, cebollita, choricito, frijolitos y la arracherita con su quesito, eh. Ay, 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 papá. Así que, pues saludos a todos amigos, hoy vamos a degustar, como siempre te compartimos en qué lugar puedes comer rico, en qué lugar está rico, 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 rico para comer. Y bueno, estamos precisamente en el portal, aquí en Morelia, a un lado de lo que viene siendo el hotel, eh, ¿cómo se llama este hotel? Pues bueno, a un lado del hotel que está aquí en plenos portales, este, je, 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 y a un lado de Italian Coffee, aquí está la tarasca, y bueno, mira, todavía sale vaporcito, 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 vaporcito. Así que, si gustan amigos, pues ven, aquí, restauran, la tarasca, está riquísimo, la verdad. Acabamos de pedir este, eh, otros platillos. Y bueno, bien rico, y bueno, mira el choricito, el chilito relleno con quesito, mira, nada más, papá. Y bueno, la vista, siempre por aquí pasando, pues todo mundo, una vista increíble de la plaza de... Está ubicado exactamente casi en la esquina, casi en la esquina, a un lado de... Ah, de, ¿cómo se llama? De Burger King, aquí en la esquina de lo que viene siendo, eh... Casi esquina de... Contra esquina de Catedral, a un ladito del Hotel Bill Rey de Mendoza, del Hotel Alameda. Gracias. Y pues bueno, mira nada más qué rico. Así que, cuando vengas y tengas tu estancia aquí en la ciudad de Morelia, pues puedes venir a este restaurante, la tarasca, que está riquísimo. Ya, ya probamos, ya probamos la cena, la cena, y estaba muy rico. Y hoy llegamos aquí a la comida y también está muy rico. Así que, pues amigos, un gusto saludarles. Estamos en plena, en pleno portal, mira, disfrutando, disfrutando, disfrutando de la vista de Morelia, de la vista de lo que es, de lo que es Morelia. Así que, en tu próxima visita a Morelia, pues bueno, ya sabes dónde puedes, puedes de alguna manera venir. Hotel, este, restaurante, la tarasca, mira. Pescado y carne aquí, muy rico. Desayunos desde 80 pesos. Camarones al gusto desde 180, o sea, no es tan exageradamente caro como pudiera parecer. Restaurante, restaurante, la tarasca, aquí, en pleno portal. Ah, aquí mero, mira. Eh, así que, pues mira. Rico, 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 rico la comida. Así que, ven, restaurante la tarasca aquí en Morelia, el día que tengas la oportunidad. Pues bueno, ya lo sabes, está muy rico. Así que, compartirte, gracias. Nos vemos, hasta la próxima. Ayúdame a compartir para que todos se enteren de alguna manera dónde pueden venir a comer rico el día que tengas la oportunidad. Y que no sea así exageradamente caro. Así que, vente, restaurante la tarasca en Morelia, Michoacán. Tu amigo y servidor, Carlos Flores. ¡Vámonos! Comparte, 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 que la vida es compartir. Y desde luego, mira. ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos a comer rico hoy. Esta racherita con este quesito, mira. ¡Ay, ay, ay! La cebollita, el chilito, el guacamole. Así que, saludos amigos. Hora de la comida. ¡Feliz martes! ¡Vámonos! ¡Hasta la próxima! Desde Morelia, Michoacán. Carlos, 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 Carlos Flores. ¡Vámonos! ¡Hasta la próxima!